y ya la mami sabe que puede caminar y ellos saben ah si no camina gatea cómo está ese muñequito ven muñequito venga con papo tan lindo el muñequito mira papo, 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 allá, allá papo, papo, papo muñequito cómo está muñequito ahí se va a caer cómo está ese muñequito cómo está el muñequito cómo está el muñequito cómo está el muñequito un muñequito